Marta Macoy, integrante del Partido Liberal y exministra de Salud, dijo que la unidad en los diferentes sectores y la no descalificación es necesaria para encontrar un cambio democrático en Nicaragua. En este momento nosotros estamos en conversaciones con la Alianza Cívica y con la UNAP para el término de la coalición que hemos estado conversando, pero también pues estamos prestos siempre, el movimiento campesino nos invita en los departamentos, en las regiones, nosotros asistimos como PLC, pero siempre vamos en aras de lograr la unidad, porque en este tiempo ya estamos prácticamente a un año de las elecciones nacionales que se tienen que dar en el término del 2021 y lo que debemos de hacer es unir fuerzas. Uniendo las fuerzas es como vamos a poder vencer. En este momento no tenemos que tacharnos entre nosotros mismos, unámonos y veamos los esfuerzos. Si un partido o un grupo tiene fortalezas y el otro tiene otras fortalezas, unamos las fortalezas y quitemos las debilidades que podamos tener, porque no todos tenemos la misma fortaleza ni todos tenemos las mismas debilidades. Por lo tanto, aprovechemos ahora. Sabemos que estamos contra una dictadura que no ha sido fácil, toda la represión que ha habido, no solamente de los liberales, sino de los conservadores, de los azul y blanco, de los andinistas, de los MRS, de los arrepentidos andinistas, de los que no quieren a Ortega. Y esta dictadura no está viendo que si yo soy roja y que el otro es verde. Esta dictadura es para todo el pueblo de Nicaragua. Nicaragua se merece una esperanza, Nicaragua se merece una oportunidad. Marta Macoy también se refirió al trabajo realizado por la ministra de Salud, Sonia Castro, durante las protestas y a la vez señaló las negligencias que existen actualmente en el sistema de salud de Nicaragua. Ella estaba bien ocupada en decirle a los médicos que no atendieran a los heridos. Eso era el trabajo que tenía. Bueno, ya le contesté. Bueno, considero que estamos en un gran riesgo en este país, porque las condiciones higienicosanitarias no son las más adecuadas y tenemos situaciones en las cuales ya este país deberíamos de estar por lo menos en emergencia amarilla, porque el coronavirus no tiene fronteras. El coronavirus es una epidemia que puede llegar al país y en países que son con tanta pobreza como nuestro país, pues hay que preparar la salud comunitaria, hay que preparar que la población entre a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y son cosas que ahora no las vemos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.